Quiero hacer referencia a lo que planteaba al aire más temprano el señor Rubén Tamis. Rubén Tamis, que lo conocemos, instructor de inspectores de tránsito, tiene una escuela de manejo de autos, fue jefe de tránsito en algún momento en la municipalidad. Tamis utilizó las redes sociales ayer para plantear un drama personal y familiar. Él nos contaba que tuvo una nena, nunca convivió con la mamá, nunca convivieron, y de hecho hicieron un acuerdo con la cuota alimentaria y por supuesto con un sistema de visitas, que más que un sistema de visitas era directamente el señor Tamis pasaba a buscar a la nena a la mañana, porque la mamá trabaja, y él la devolvía a las 3 de la tarde en su casa, todos los días. Estaba todo planeado, planificado. Se hizo cargo plenamente de la nena, plenamente. En algún momento él cuenta que por algún entredicho, alguna discusión, alguna cosa que sucedió, que es típico por ahí de personas que están distanciadas, para eso se separaron, o para eso no están juntos, porque evidentemente la relación no es cordial, ella le consiguió o obtuvo, digamos, una restricción de acercamiento, y hace 60 días, 60 días, que él no puede ver a la nena, no puede ver a su hija, y su hija no puede ver a su padre. Entonces él decía, la justicia me hizo una prohibición de acercamiento a la madre, porque la madre dice que la traté mal, verbalmente, pero no con la nena. Entonces yo digo, no le pido a la doctora Casolati que hable de este tema particular, porque seguramente la gente no lo conozca, pero yo creo que como este caso debe haber varios. Doctora Casolati, buen día, ¿cómo anda? Ay, se cortó. Tanta introducción. Sabés que Gustavo, ahí en esto, destaco algo que decía Tamiz hoy, que por ahí se ha tocado también con Casolati acá en el estudio, que tiene que ver con que por ahí no es tan normal que se ve, y los hombres tienen como un poco de miedo de ir, de acercarse, porque generalmente quedan mal parados, o son como los malos de la película, ¿no? Y en este caso, bueno, esta cuestión de que Tamiz remarcaba, me han atendido muy bien, oficialmente está todo bien. Eso fue la comisaría de la mujer a plantear esto. Sí, y lo atendieron bien, pero bueno. Creo que estamos ahora sí, tercer intento, con la doctora Vivian Casolati. Doctora, buen día, ¿me escucha bien? ¿Cómo le va? Sí, ¿qué tal, Gustavo? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. No sé si llegó a escuchar mi introducción, pero bueno, son estos casos de padres que no pueden tener contacto con sus hijos por disputas con la madre, ¿no? ¿Son muy comunes estos casos? Son comunes los casos estos, pero lo que sí estoy evidentemente escuchando, que el papá no puede tener contacto directamente con la hija, ¿no es cierto? Así es, así es. Entonces, lo que hay que arbitrar en el juzgado, porque calculo yo que en ese, se hizo un expediente de violencia en lo que estoy tocando de oído, calculo yo de que en ese expediente de violencia él va a tener que solicitar ver a su hija. Y aparte de solicitar ver a su hija, va a tener que nombrar a un tercero. ¿Un tercero? ¿Hola? Sí, sí, ¿cómo un tercero, doctora? Sí, nombra un tercero para que retire a la criatura, ve al padre y lo devuelva a su domicilio. Ah. Acá también lo que pasa, doctora, es que en un primer momento la abuela de la nena pudo tener contacto. Después ya ningún integrante de la familia pudo tener contacto, que es una de las cosas que forman parte de la denuncia de esta persona, es ella no deja que nadie del círculo del papá se acerque. Bueno, pero eso se tiene que solucionar de alguna manera, porque ahora la denuncia de él, paralela a la medida de restricción que se implementó en el juzgado, entonces la denuncia de él, tiene que tener cabida para que pueda acercarse a su hija. O sea, esto ya se tiene que hacer directamente en el juzgado de familia, o sea, en la parte de familia, no en la parte de violencia. Despegar de la violencia y solicitar un régimen de comunicación y contacto a través de un tercero. Bueno, cualquier disputa que puedan tener los padres entre sí, a menos que sea un hecho grave, por supuesto, pero cualquier disputa, si es verbal o una cosa así, no debería ser motivo para impedir el contacto entre una niña y su padre. En ningún momento tiene que impedir el contacto. La criatura tiene que tener contacto con el papá y la mamá, siempre. Salvo que hubiera, que ellos agregan a las criaturas, ¿no es cierto? Eso es otra historia. Pero no es el caso, de acuerdo con la denuncia del señor Tamis, no es el caso, fue seguramente alguna disputa verbal, digamos, entre los padres, la mamá y el papá, pero de ninguna manera violencia ni verbal ni física sobre la criatura. Estamos hablando de eso. No, tiene que tener contacto, tiene que tener contacto frecuente. Amén de que si hay un régimen de comunicación y contacto hecho en el sejume o hecho en algún lado, porque eso también hay que controlar, amén de eso, y que se está obstruyendo el vínculo entre el papá y la hija. Él tiene derecho a denunciarle a esta señora por obstrucción de vínculo. Eso también tiene que ver. Es necesario que él consulte a un abogado y que le asesore. Es así, es así. Bueno, ya van 60 días, imagino que para cualquier papá esto es tremendo. Digamos, un papá acostumbrado a ver a su nena todos los días durante varias horas, de 8 a 15, imagínese 60 días. No, pero es desesperante. Es una tortura, digamos. Pero por supuesto, para él y para la criatura que está privándose del cariño de su papá y sus familiares. Doctora, a ver, una consulta más. Si bien no creo que sea el caso de este señor, no creo, no estoy personalizando, pero vamos a suponer que un padre se demore con la cuota alimentaria, o no pague la cuota alimentaria. Insisto, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, ¿no? No tiene nada que ver, Gustavo. Son dos cosas distintas. El cariño y el amor del papá con una cuota alimentaria. Los hijos no son rehenes de una cuota alimentaria. O sea que si el hombre no paga la cuota, en todo caso deberá ser la damnificada, deberá ser un reclamo judicial, pero de ninguna manera interponer a la criatura como... Como rehén, porque si me das la plata te doy la criatura. No, las criaturas no son objetos de cambio de nada. O sea, las criaturas tienen que tener contacto ácido y frecuente. Está bien, es cierto, es cierto que hay reticencia a pagar la cuota alimentaria. Sí hay, pero eso no tiene que ser óbvio para la separación entre papá y el hijo. Bueno, dice usted que en la generalidad de los casos, cuando hay eventualmente una restricción de acercamiento, tiene que aparecer una tercera persona, imagino familiar o no familiar, aprobada por el juez o por la jueza, que retire a la criatura y después se encargue de devolverla, ¿no es cierto? Sí, así es. Exactamente, eso es lo que se da en la mayoría de los casos acá en los juzgados familiares. Sí, doctora, respecto a la repercusión penal que pueda tener, ¿puede haber en este caso, en un caso así similar? Por supuesto, por supuesto que tiene que haber, porque hay obstrucción de vínculo. Hay una ley, es la 24270, de impedimento de contacto, que está regulado, que ninguna persona, ningún padre o madre no conviviente puede ser privado directamente de contacto con el hijo. Entonces, basándonos en eso, se hacen las denuncias penales correspondientes. Yo a veces me pregunto, más allá de la cuestión legal, y usted es abogada, no es psicóloga, por supuesto, pero digo, si a veces las personas se dan cuenta del daño que le hacen a sus hijos con esto, porque con la intención de dañar al ex, por ejemplo, con la intención de tomar revancha del ex o la ex, están provocando un daño en las criaturas también. No, pero no se tiene eso en cuenta nunca. Eso no se tiene en cuenta porque se actúa de movida o movido por otros sentimientos y la criatura queda a un costado. Lastimosamente es lo que vemos todos los días. Entonces, no, no, no se tiene en cuenta que la criatura tiene sentimientos o que creció o que ya puede pensar y puede reclamar por la falta de papá o mamá. No se tiene nunca se en cuenta. Por lo general, doctora, este reclamo cuando corresponda se hace en el mismo juzgado y ante el mismo juez que está llevando el caso, ¿no es cierto? Exactamente, pero deja abierta la vía, queda expedita la vía para la parte de familia, porque por un lado está la denuncia de violencia que hizo ella y la medida de restricción y aparte queda abierta la vía de familia para hacer el régimen de comunicación en contacto o, si él tiene ese régimen de comunicación en contacto, que sería el régimen de visita, exigir el cumplimiento de ese régimen. Bueno, bueno, clarísimo. La verdad que queríamos hablar de esto. A nosotros nos impactó bastante, no porque sea Tami, porque él no tiene coronita, digamos, pero sí porque de pronto aparece un papá que él decía, a mí me costó mucho usar las redes sociales, hacer un video. Es muy, hasta genera vergüenza tener que estar apelando a las redes sociales para contar una cosa así, pero a veces es el único camino. Así que, bueno. Ahora te digo, Gustavo, te digo, es frecuente, es frecuente, normal y hasta corriente que pase esto. Hay un montón de papás, y que yo vuelvo a repetir, como dije en varias ocasiones, hay un montón de papás que no pueden ver a sus hijos. No es un caso aislado el de este señor, sino hay muchos que están en esta circunstancia. Yo te conté de que patrocinaba una asociación que son los padres impedidos. Entonces, hay muchos de estos casos. Ahora, uno también se pregunta, doctora, a ver, si hay muchos casos, ¿qué está pasando con los juzgados de familia, entonces? Porque esto debería ser de resolución rápida. Sí, pero no es de resolución rápida. Los juzgados evalúan, seguramente pasa algo, y se apoyan también en que si la mamá está diciendo que la criatura no tiene que ver al papá, y bueno, la mamá tiene razón. Y muchas veces no se toman el tiempo de analizar la situación. Ante esa orden de restricción de la cual hablaba también esta persona, decía, a mí han pasado 60 días de eso y a mí nadie me llamó para preguntarme nada. En ese sentido, también él habla... Lo único que va a recibir él es la notificación de la restricción. Y lo que se está errando, por decir de alguna manera, disculparme la expresión, es que a la par que sale la medida de restricción, tendría que salir la resolución de que no se corta el vínculo y que esta persona ofrezca un tercero, en todo caso, para seguir manteniendo vivo el vínculo. Bien. Doctora Vivian Casoratti, como siempre, gracias por su aporte. No, por favor, gracias a vos, Gustavo, y a ustedes por llamarme. Muchísimas gracias. Hasta luego. ¡Suscríbete!